Hoy se habla de los famosos Digital Soft Skills, esa mezcla entre habilidades blandas y tecnologías digitales. Es algo que hemos estado escuchando, se habla en el caso de Educación 5.0, que eso es fundamental dentro del proceso de desarrollo continuo. Entonces, creo que tiene que ver, no tenemos la bola de cristal, pero creo que hay un poquito de arriesgarse. Digo, algunas de las industrias vemos a la tecnología invirtiendo grandes cantidades de dinero para poder desarrollar tecnologías. Algunas van bien, otras no tanto, pero creo que en el sector de Educación hay que también un poquito en alguna forma arriesgarse en esa dirección. La industria 5.0 es una forma de dirigir negocios, que utiliza tecnologías avanzadas para empoderar a los humanos y disminuir el estrés de los trabajadores de las máquinas. Es una revolución que afectará a todas las industrias y las posibilidades para las empresas son infinitas. Por eso, Oscar López, consultor líder en sostenibilidad digital de Rockwell Automation, nos acompaña en este tercer episodio para dialogar sobre tecnologías digitales para el futuro sustentable. Oscar López Suárez tiene más de 15 años de experiencia en sistemas de operaciones, diseño, desarrollo, protección, venta, capacitación en tecnologías, coordinación de equipos de transformación digital con enfoque en operaciones sostenibles, como líder del equipo de consultores digitales y sostenibilidad, soporta el viaje de transformación industrial a las operaciones sostenibles en múltiples industrias, ayudando a crear valor y generando nuevas experiencias de impacto en las operaciones, al ejecutar estrategias digitales sostenibles a nivel global. Las experiencias clave. Experiencia técnica. Liderazgo en transformación digital sostenible. Sostenibilidad. Gestión y colaboración en todo el mundo en proyectos digitales. Artículos en revistas industriales. Experiencia en múltiples conferencias de innovación. Industria 5.0. Transformación digital sostenible. Convergencia. El Internet de las cosas. Seguridad. Educación 5.0. Liderazgo digital. Economía circular. Manufactura sostenible. Colaboración holística con Ejecutivo C. Y equipos gerenciales para definir una estrategia digital sostenible. Una visión y una hoja de ruta empresarial. Oscar López Suárez. En diálogos con la comunidad. Bienvenidos a un nuevo diálogo con la comunidad. de la Universidad de Olmeca. Este es el tercer capítulo de nuestra séptima temporada. Y nos da mucho gusto que nos sigan ustedes acompañando. Y que nos permitan acercarles a personas de diversas áreas. Que siempre están aportándonos ideas. Y sobre todo orientándonos hacia dónde vamos. Como ustedes vieron ya en la presentación de este programa. Pues está con nosotros una persona que para la Universidad de Olmeca es un gusto. Pero sobre todo porque genera una expectativa muy importante. Esta empresa en la que él está. Que ya les dimos todos los elementos. De todos modos le vamos a preguntar de qué se trata. Pero Oscar bienvenido a la Universidad de Olmeca. Nos da mucho gusto que de manera presencial. Y sobre todo aprovechando que estuviste aquí en la universidad. Para platicar con nuestros jóvenes estudiantes. Con nuestros maestros. Sobre este proyecto de esta innovación digital. Ha sido un gusto el poder extracar. Creo que también el tiempo para poder compartir un poquito durante la conferencia. Antes de esta conferencia y antes de este diálogo. Platicamos sobre estos temas que tienen que ver con el tiempo que vivimos. Estas circunstancias tan complejas. Decías tú cuando empezamos a platicar. Pues nadie planeó la pandemia. Hemos escuchado en una pandemia que se dio al inicio del siglo XX. Y que murieron muchas personas. Pues no sé si más o menos que ahora. Pero obviamente el tema es que aquellas y estas tuvieron cambios disruptivos en el contexto general. Todos sabemos que en el tema educativo. En el tema laboral. Pues tuvimos que accesar a nuevos modelos. A trabajar a distancia. A estudiar a distancia. Y lógicamente las instituciones de educación superior. Me centro en ellas. Y el caso específico de la Universidad de Olmeca. Pues tuvimos que aprender muchos procesos. Que quizá ya habíamos pensado años antes. Incluso yo te comentaba. Pues teníamos una visión hacia el 2030. De la educación a distancia. De la educación digital. Pero esto se cambió totalmente. Y por eso incluso ahora la Universidad Olmeca dice. Somos la universidad del futuro. Hoy ¿por qué? Porque queremos alinearnos a esos aspectos digitales. Y es un tema que me parece muy importante. Porque sobre todo en nuestro contexto nacional. Y específico en Tabasco. Me parece que estas alianzas que ustedes están planteando. Que les han construido con la Secretaría de Economía. Con nuestro muy querido amigo Federico Mayitz. Que es el secretario. Y este esquema de estas alianzas triple hélice. ¿No? Del sector privado. El sector educativo. El sector gubernamental. Nos pueden ayudar. Pero platícanos, Oscar. Esta transición digital. ¿Hacia dónde debe de ir? Porque en la conferencia que tú nos hiciste el favor de dar. Se habla de estos nativos digitales. De que los jóvenes, no sé, decían. Traen un chip. Y es muy fácil que esto puedan aprenderlo rápidamente. Pero nosotros nos dimos cuenta que ni los maestros traen el chip. Ni los alumnos traen el chip. Y más o menos nosotros que estamos gestionando el proceso educativo. Tuvimos que aprender muchos procesos. ¿Hacia dónde debe de ir esta transición digital en lo que tú has llamado esta industria 5.0? Claro. Primero agradecer la invitación. Y creo que coincido mucho con el punto. Se ha hablado mucho de lo digital. Las personas que diferentes generaciones han tenido. Como a bien ser catalogadas que tienen esas características más cercanas a lo digital. Pero algo que es cierto es que no necesariamente porque hayas nacido en una generación tal vez más joven. Se habla de los 95 en adelante. Que asumimos que los chicos traen ese chip. Creo que puede ser que es como cualquier persona que en sus inicios recibe información y la procesa. Y va aprendiendo y va evolucionando. No necesariamente va a ser el que sea digital si nunca fue educado. Si nunca fue integrado a ese ecosistema. Entonces es un punto que hay que cultivar. Como cualquier cosa hay que desarrollarla. Hay que ponerle unos objetivos y ir creciendo en esa dirección. Para poder compaginar con esa idea. Hay estudios. Hay algunas tendencias marcadas en el mercado. Sin embargo no aplica a todos en función. Hay las regiones. Cada una tenemos necesidades diferentes. Fuimos influenciados por fenómenos políticos, económicos y de otra índole. Que marcaron en las personas algo en su vida. Entonces creo que es un punto interesante de analizar y no generalizar del todo. Oscar, a mí me llamó la atención de tu conferencia. Porque hiciste este parangón en el sentido, por ejemplo, de las leches. Cómo se han ido evolucionando. Cuando era yo chico me acuerdo que llegaban a mi casa y llenaban un tarro. Un tazón donde se ponía. Luego llegaron las botellas de vidrio. Y luego transitamos en este esquema de esta sostenibilidad que en los años 70 se empezaron a dar. Y los famosos tetrapak. Pero no solamente era el continente de la leche, sino también el contenido. Cómo fue variando. Y entonces empezamos a tener leches puras de vaca. Luego leches que empezaron a suceder. Es que a mí cuando tomo leche me hace mal. Entonces entramos a ver que había ciertos factores. Hasta llegar a lo que ahora tú señalabas en el punto final. Que es las leches generacionales. Para los que tienen 20 años. A los niños que tienen que tomar demasiado calcio. A los adultos. Y luego también las cervezas. Bueno, me da risa porque a veces cuando llegas a un restaurante dicen. Quiero usar una cerveza cero. Pues cómo va a tomar una cerveza sin alcohol. Bueno, pero seguramente hay algunos que cuidan eso. Todos estos componentes hablan de que los mercados se van adecuando a las necesidades del comprador. La educación tiene que adecuarse a los gustos del comprador. Del que va a venir a la institución. O a las necesidades de un espacio, de un mercado. De quien va a ser en un momento determinado el que capte. A esas personas que estamos formando nosotros en la institución educativa. Sí, yo creo que todos estamos conectados en la cadena de suministro. Y definitivamente cada uno de nosotros influenciamos esa cadena de suministro. Cada uno tenemos necesidades particulares. Creo que cada uno de nosotros somos consumidores de algo. Y cada uno esperamos que cada vez se vea más reflejado nuestra necesidad en eso que estamos consumiendo. Y no que nos digan que consumir. Entonces creo que eso crea presión en el fabricante. Crea presión en el que está haciendo la leche. En el que está haciendo la cerveza. En el que fabrica automóviles. O inclusive el mismo que extrae materias primas. O que genera productos muy básicos dentro de la cadena de suministro. Y bueno, esa forma de presión del mercado también hace que el industrial tenga que ir renovándose. Ir cambiando su forma de producir. Y la tecnología que va en ese momento apareciendo. También mete cierta presión al industrial. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Es una mezcla entre lo que demanda el consumidor. En lo que el mundo está viviendo en ese momento. Tecnología, condiciones sociales o disrupciones. Hemos visto fenómenos ahora como la guerra. Otros momentos que están generando disrupción. Puede ser algún tipo de diferencia social. O misma salud que puede cambiar la forma del comportamiento de la comunidad. Entonces, pues definitivamente el que está abasteciendo la cadena de suministro. Va a buscar que hacia atrás se cubran parte de esas demandas. Entonces, busca que si introducen nuevas tecnologías. Haya talento que pueda soportarlo en esas decisiones. En esa forma de producir. En lo que está haciendo el día a día. Entonces, nosotros si vemos que es importante el mantenerse con un proceso continuo de aprendizaje, educación, retroalimentación, adopción. Para poderse mantenerse vigente también en esas necesidades de las posiciones. Yo en la presentación hablaba de algunos roles que están empezando a tener mayor demanda. Hablábamos de los especialistas en inteligencia artificial. En segundo lugar, el Foro Económico Mundial habla de los especialistas en sostenibilidad. Y creo que es relevante porque no solamente es algo que el industrial está buscando. Sino que los mismos elementos regulatorios, las leyes han ido cambiando. Y eso también hace que se cambien algunas cosas. Recientemente podemos ver reetiquetados leyes que piden que la información sea más explícita en los productos. Entonces, el industrial tendrá que adaptarse, tendrá que cambiar el proceso. Tal vez adquirir otros equipos con diferentes tecnologías. A veces les molesta. Es correcto. Es que los alimentos están generando problemas de obesidad, etc. Y hay que reducir la carga. Y bueno, aquí tenemos ahora tres o cuatro sellos. Hace unos meses que estuve en España ya tienen cinco sellos. Y esto a algunos industriales les molesta. Porque obviamente impacta. Impacta, pero obliga también a cambios para poder atenuar los efectos. Cuando nacen las universidades, Oscar, pues todos recordamos en el medievo, que es el proceso. Eran personas que estaban, como decían, en una cúpula y haciendo sus obras, que eran más filosóficas. Algunos empezaron a hacer obras disruptivas, incluso explicando el origen de las especies y todas esas cuestiones. Pero cuando llega la revolución industrial, la primera revolución industrial, las universidades también tienen que adecuarse a esos esquemas. Porque la transformación, esta revolución 1.0, traía como componentes que la parte de nacimiento del sistema capitalista de producción necesitaba. Y paulatinamente hemos visto cómo a través del tiempo, pues las universidades han tenido que cambiar. Todos recordamos, ¿no? Este esfuerzo de la Universidad de Harvard de hacer una escuela de negocios. No decían, ¿cómo una universidad se va a dedicar a este tema de negocios? Cuando el aspecto puro y tradicional era formar a esos estudiantes para luego los negocios. Yo he vivido mi participación en el sector público en algún momento de generación de nuevos programas. Por ejemplo, cuando nació la Universidad Tecnológica aquí en el 96, teníamos, ahora le llaman muy elegantemente este focus group, ¿no? Entonces, juntamos con unos padres de familia y decían, vamos a crear la Universidad Tecnológica, es nivel 5, lo que necesitamos, porque ese es el ejemplo que estaba viviendo en Francia, en Alemania, ¿no? De crear estos marcos medios. Y me decían los papás, no, 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 yo quiero que mi hijo sea licenciado, sea economista, sea abogado. Ese esquema sigue trascendiendo y yo te planteo esto porque ustedes nos decían, nosotros estamos caminando, y yo ponía el ejemplo en la introducción de esta reunión que tuvimos, estamos caminando a la velocidad de la luz y parece que las universidades están caminando a la velocidad del sonido. No todas, hay unas que obviamente están haciéndolo más. ¿Cómo lograr que ese gap tan amplio, donde nosotros en las universidades tenemos que preparar para este componente externo, público, privado, podamos ponernos a la altura y podemos establecer estos criterios y que nuestros egresados no estén disociados de lo que requiere el sector empresarial? Sí, creo que estamos viviendo una era de ecosistemas. Los ecosistemas hablan de poder aprovechar todas las capacidades, háblese del sector privado, público, la academia y más elementos dentro del ecosistema. Pero creo que es clave poder empezar en una etapa temprana dentro de ese ecosistema. Es decir, nosotros como industria privada no necesariamente esperar a que la universidad ya entregue a los chicos. Exactamente. Necesitamos involucrarnos desde una etapa mucho mayor, más temprana y con mayor profundidad. Hacer más colaboración, crear el ecosistema y que ese ecosistema tripartita entre el gobierno, la academia y el sector privado, ayude a desarrollar no solamente el talento, sino eso va a llevar a la comunidad, la sociedad va a ir cambiando y va a ir avanzando. También con los retos que tenemos de competitividad versus otros países, otras regiones. Ahora el tema de alineación de industrias de forma global, pues se está generando nuevas formas de competencia y presión hacia el industrial. Entonces también el sector que soporta ese industrial requiere ir en esa dirección. Sabemos que hay un mundo disruptivo y sobre todo la invasión de Rusia a Ucrania puso en evidencia las dificultades para satisfacer necesidades específicas. Europa evidenció su dependencia del gas, de los energéticos que Alemania le daba. Hoy estamos viendo, por ejemplo, que se va a establecer un gaseoducto entre Turquía e Irán y vamos a recibir, no obstante que Irán está conceptuado por el modelo occidental como inadecuado. Y esto hablan algunos especialistas en geopolítica, dicen que el mundo, después de esos elementos, de estas guerras, se ha convertido más en una aldea global en donde hay una interdependencia más que la dependencia. Aunque hoy tengamos estos dos grandes componentes, China y Estados Unidos, peleando, que no es necesariamente una nueva guerra fría, pero sí por elementos tecnológicos, por quién va a ser el líder en el próximo tiempo. En ese contexto, toda esta disrupción y todo este aspecto de la digitalización, en la cual ya no es como el tiempo de la URSS y Estados Unidos, que es un completo ideológico, sino es el aspecto tecnológico. Incluso China, que se le ha criticado por sus aspectos de descuido del tema climático en su espacio, está cuidando de sostenibilidad, áreas de la economía circular. En ese entorno, ¿cómo cabe todo esto que Roswell está queriendo impulsar? Claro. Nosotros identificamos tres elementos dentro de la necesidad. Y una es que la industria está demandándose resiliente ante las disrupciones. Se habla de la guerra, pero también puede ser el caso de las pandemias. O sea, no estamos exentos de que en algún momento pueda aparecer otro elemento que no se altere las condiciones de salud. Y es un elemento disruptivo porque, bueno, nos hizo ir a nuestras casas, nos hizo mantener distancia. Y eso, eso en el futuro pudiera ocurrir, ¿no? Hay por ahí muchos estudios que están viendo qué puede suceder. Entonces, el industrial tiene que ser más resiliente. Buscar elementos que ya sean sociales, ya sea de salud o de algún otro, permitan que él pueda seguir produciendo. ¿Por qué? Porque independientemente, durante la pandemia, aunque nos fuimos a casa, seguíamos necesitando alimentos, seguíamos necesitando medicamentos, necesitábamos inclusive temas de transporte más seguros. ¿Por qué? Porque sí, no podíamos salir, pero de todos modos alguien tenía que moverse. Había que llegaban productos a tu casa, pero esos productos viajaban a través de un transporte. Entonces, muchos de esos elementos dentro de la cadena cambiaron. Sí, y el e-commerce se puso como un elemento fundamental, ¿no? Por supuesto. Y otro elemento es el tema de la sostenibilidad, ¿sí? Formamos parte de las Naciones Unidas, México, como país. Esa agenda 2030. Correcto, correcto. Entonces, sabemos también que México está empezando a liberar más desarrollo en materia de sostenibilidad. Por ahí se anunció la ley de economía circular. Ya ocho estados han declarado intenciones del impuesto al CO2. Está la ley de los petrolíferos. Hay varios elementos ahí en materia de la sostenibilidad que están empezando también a crear esa presión. Entonces, el industrial tiene que voltear a ver. Y no solamente la regulación, sino el consumidor también empieza a demandar productos nuevos que sean, tiene conciencia y que sean más responsables con el medio ambiente, más responsables con la comunidad. Tal vez más diversos, más equitativos e inclusivos. Y así hay toda una serie de elementos. Y definitivamente, dentro de esos, el enfoque en las personas es otro factor súper clave dentro de esta tripartita. Entonces, creo que la gente, la resiliencia, la sostenibilidad y como elemento de soporte a la tecnología van a ser esas cosas que la industria y la misma comunidad van a necesitar de aquí y en adelante. Entonces, es algo que observamos ahora. Tú en tu plática, en esta conferencia que diste, hablaste de algo que se reitera. Muchas de las carreras que vamos a requerir en el futuro próximo, no están hoy definidas. Incluso la dinámica o el, diríamos, este programa de estudios, este plan de estudios no está dinamizado. Para las universidades es difícil, siempre ha sido difícil vender intangibles, ¿no? Porque los padres de familia y los propios estudiantes cuando hacen estos criterios vocacionales, pues se van sobre lo que existe, ¿no? Yo quiero ser médico, quiero ser arquitecto, quiero ser abogado, porque son lo que está tangible. Claro, la gran ventaja es que esas carreras tienen componentes que pueden diferenciarlos en un momento determinado. Pero, ¿cómo vender un intangible cuando lo que cotidianamente decimos es que lo que se va a estudiar para el futuro no necesariamente está hoy? ¿Cómo hacemos que los estudiantes que ya están matriculados y que están estudiando, incluso los que están haciendo un posgrado, puedan entender que ya no alcanza con lo que aprendieron en un momento determinado a lo largo de su carrera o lo que están incluso ejerciendo como ya profesionales en un área específica? Deseando, desde luego, que sea su área específica de profesionalización. Sí, creo que, digo, este elemento del aprendizaje continuo, inclusive después de salir de la universidad y durante el tiempo laboral, va a terminar el día en que tú ya no estés, ¿no? Entonces, eso lo hemos visto va a seguir avanzando. Pero hay varios elementos ahí donde creo que podemos observar algunas intenciones de que las industrias buscan relocalizarse. Hay segmentos donde se busca impulsar por parte del gobierno áreas como el sur de México. Y entonces, podemos tratar de anticiparnos un poco al futuro o podemos esperar a que nos alcance el futuro. Entonces, creo que es difícil porque no tenemos una bola de cristal, definitivamente. Pero creo que tenemos que empezar a introducir un poco más de ese... un poco más arriesgados en el proceso para que podamos ir en esa dirección. Yo sé que a lo mejor hoy en día tal vez el puesto de trabajo pudiera no existir en este momento. Algunas empresas, puede ser que si lo tengan, nosotros podemos, tenemos esa experiencia poder compartir que si hemos intentado buscar más talento y hemos tenido algunos retos para encontrarlo. Entonces, creo que sí hay una oportunidad ahí interesante de poder dar un paso en ese tema de adoptar nuevos programas de estudio que permitan ir avanzando con lo que se espera en el camino. Definitivamente, los conocimientos básicos como las matemáticas, la literatura, eso nunca muere. Eso sigue y sigue y va a seguir. Probablemente las tecnologías, veamos unas que emerjan y estén ahí un tiempo y a los tres años probablemente esa desaparece y surge otra. Pero esas van a seguir así. Pero las bases de una persona y el que pueda de forma continua seguir avanzando en su conocimiento, las habilidades blandas, todo eso. Hoy se habla de los famosos digital soft skills, esa mezcla entre habilidades blandas y tecnologías digitales. Es algo que hemos estado escuchando, se habla en el caso de educación 5.0 que eso es fundamental dentro del proceso de desarrollo continuo. Entonces, creo que tiene que ver, no tenemos la bola de cristal, pero creo que hay un poquito de arriesgarse. Digo, algunas de las industrias vemos a la tecnología invirtiendo grandes cantidades de dinero para poder desarrollar tecnologías. Algunas van bien, otras no tanto, pero creo que en el sector de educación hay que también un poquito en alguna forma arriesgarse en esa dirección. Carla Bustillos, la subsecretaria de Economía, comentaba en el previo a tu conferencia, estos ejemplos que nos hacen llegar a lo que platicábamos antes de todo esto cuando empezamos a dialogar que me preguntabas, bueno, ¿hacia dónde va Tabasco? Y ella ponía como ejemplo lo ocurrido en Querétaro, una entidad del centro del país, una zona que, por cierto, lo hemos comentado mucho, durante largo tiempo, diríamos, en la etapa posrevolucionaria, pues fue el centro y el norte del país muy beneficiados con desarrollos económicos y la cercanía con Estados Unidos ayudó mucho y hoy, pues también tienen una ventaja con el tema del Nershore en esta relocalización. Y hablaba de cómo Querétaro se convirtió en un hub, ¿no?, de temas aeronáuticos. En Sevilla, por ejemplo, también ahora que recién estuve ahí, están haciendo también un esquema de esa naturaleza y entonces para Boeing o para Airbus construyen partes, ni siquiera necesitan el avión en completo, alguna parte, ¿no?, hacia dónde va, ¿no?, porque, y más bien, ¿de dónde viene?, ¿no?, viene el sector agropecuario, la ganadería, el sector primario, después una cierta industrialización, pero sobre todo, pues el boom petrolero nos cambió de manera radical. Hoy, lamentablemente, aunque desde luego el petróleo seguirá siendo un factor importante porque hasta para los automóviles, sino quizá para moverlos, pero sí para hacerlos, se requiere el petróleo y la industria, la petroquímica secundaria será un factor importante, pero diríamos, ha decaído y obviamente, además, en el caso de Tabasco específicamente, pues la Universidad de Olmeca fue un referente en ese sector y hoy hay 32 universidades que ofertan eso, lo cual, bueno, también ayuda porque hay mayores posibilidades, pero el tema es hacia dónde movernos, cómo saber cuál es el esquema, se acaba de instalar en Cunduacán una empresa automotriz, vinieron a la universidad a preguntarnos sobre si tenemos los recursos adecuados y la pregunta es tenemos los recursos, pero los tenemos adecuadamente para lo que se requiere, ¿cuál es el futuro? yo te comentaba, si tenemos agua, podemos establecer aquí cerveceras, productores de cerveza, de medicinas, etcétera, ¿cómo poder encontrar el elemento central en un estado, en un contexto en el cual, desde luego, yo creo que Tabasco, porque no podemos tampoco caminar todos estos años que ya han tenido entidades como Nuevo León o algunas, pero entrar a un campo en donde tengamos esas áreas de oportunidad y sobre todo, cómo preparar en las instituciones a esos recursos humanos, ese talento humano como ustedes lo llaman, que también Carla lo comentó, que se requiere para eso. Sí, yo creo que al final del día necesitamos el ecosistema, el ecosistema, esas alianzas que van a construir de transmitir la necesidad que está teniendo el industrial, nosotros como tecnólogos tenemos ese acercamiento con los industriales y estamos observando hacia dónde se están moviendo el industrial, en ocasiones nos dice mira, mis expectativas de crecimiento van en esta dirección, entonces, tal vez, el siguiente año voy a instalar una planta en esta zona o en dos años planteo hacer esto, no quiere decir que forzosamente vaya a ocurrir el 100% de las veces, pero nos van compartiendo y nos anticipan, inclusive hay industriales que nos piden yo voy a implementar un proceso y todavía no tengo la tecnología y yo sé que tú tampoco la tienes pero necesito que me ibas a desarrollarla, entonces, trabajamos muy cerca de la industria en esa dirección y entonces ahora necesitamos también reforzar mucho con todo el resto del ecosistema, academia, gobierno y demás para poder sentar las bases de que si nos damos idea de cómo el industrial va a desarrollar va a produciendo cómo se van moviendo las inversiones y si Tabasco busca hacer ese hub industrial necesitamos empezar también a prepararnos y trabajar conjunto, o sea, mi forma de ver esto es que el ecosistema, las alianzas van a ser el cimiento que todos los retos que vayamos teniendo el día de mañana y la aspiración a hacer ese hub industrial como lo pudo haber sido en Querétaro, como lo es también Monterrey o Guadalajara mismo que es un estado industrializado. Yucatán está trabajando en electromovilidad y unos elementos que pueden ser innovadores. ¿Qué espera Rodwell de instituciones de educación superior como la Olmeca? ¿Por qué esta alianza con ustedes puede ser para nosotros indiscutiblemente benéfica, pero por qué ustedes en un momento determinado ven o ponen los ojos en esto? Porque algo que comentaste me llamó mucho la atención y obviamente creo que fortalece mi visión de cómo este gap que estamos teniendo entre lo que se requiere afuera y lo que hacemos adentro es muy grande y tenemos que acortarlo. Porque decías es que nosotros estamos corriendo muy rápidamente y no observamos que las instituciones corran a esa misma velocidad. ¿Cómo podemos cambiar esa rueda de transmisión que tiene que funcionar de mejor manera para que nos incorporemos realmente a este esquema de la industria 5.0? Sí, a nosotros el industrial siempre nos pregunta ¿cómo podemos ayudarle? entonces nosotros ponemos a la disposición muchas de las herramientas tecnología para que él pueda hacer que sus procesos sean más eficientes cumpla en esencia con sus objetivos de negocio. Entonces dentro de ese ayudarle nosotros necesitamos voltear a ver todo el ecosistema y el ecosistema necesitamos también impulsarlo no solamente poner la tecnología ahí que la industria la reciba a lo mejor la máquina se gesta por allá en Europa y luego llega a un área productiva aquí en México pero y después ¿quién la va a soportar? ¿quién la va a hacer la mejora continua? porque un proceso necesita no solamente continuar su producción sino también necesita mejorarse en el camino el industrial necesitará lanzar nuevos productos y esos mismos procesos los van mejorando entonces el tener el talento para hacer eso requiere que nosotros como Rockwell nos sentemos con la academia estemos más cerca desde etapas muy tempranas y eso va a hacer que a final del día ocurra la adopción tecnológica que el industrial alcance sus objetivos de negocio y que el usuario final el consumidor obtenga lo que necesita ¿sí? a final del día las personas no buscamos comprar productos buscamos cubrir necesidades que tenemos y bueno esa es una cadena donde todos participamos y definitivamente Rockwell yo creo que no solamente tiene interés sino que también quiere abonar en que esa integración entre las diferentes entidades va a crear prosperidad en una región entonces nosotros al día de hoy tenemos algo que le llamamos clientes sostenibles comunidad sostenible y este al mismo al interior hacemos ese proceso de sostenibilidad nosotros publicamos recientemente nuestro informe de sostenibilidad para 2024 y en ese en ese informe hablamos de los esfuerzos que buscamos para que las comunidades también sigan desarrollándose entonces identificamos que la academia es una área donde nosotros como Rockwell creemos que necesitamos hacer más esa es una una realidad dentro de nuestra organización y estamos muy comprometidos en seguir ayudando a las comunidades entonces la academia para nosotros se volvió muy relevante y queremos seguir en esa dirección en este en este contexto obviamente el tema digital lógicamente tiene que ver con el acceso a esa digitalización y hablamos de inteligencia artificial con todos los temores que nos gesta y nos genera quizá pérdida de empleos o transformación de los mismos pero a mí me parece muy interesante y espero si nos puedes platicar sé que esto se está construyendo pero es la posibilidad de que existe un laboratorio digital que en un momento determinado pueda permitir a instituciones como la nuestra y otras que ustedes en un momento determinado en esta sinergia y esta alianza que están realizando en esta parte del álice el sector público específicamente la Secretaría de Economía ustedes y las academias como un laboratorio digital puede ser un factor que incida de manera significativa en esa transformación que ustedes buscan en esta velocidad que no tenemos y que queremos y quieren ustedes que sea como la que ustedes están haciendo de transformación Sí, yo creo que el contar con las herramientas van a permitir que desarrollamos con mayor velocidad de talento hemos tenido casos donde actualmente nosotros tenemos un centro de experiencias en la Ciudad de México donde tratamos de acercar a las compañías pero también llegan muchos chicos que todavía están en etapas relativamente medianas o ya a lo mejor avanzadas de su carrera tal vez octavo semestre sexto quinto pero estos chicos en el momento en que se incorporan hablamos de periodos de uno dos meses tres meses cuatro meses su adopción se acelera impresionantemente salen después de cuatro meses con un montón de conocimiento con muchas cosas que pueden seguir utilizando para poder culminar su carrera algunos de ellos inclusive rápidamente se colocan dentro de la organización en algún rol porque pues crece su conocimiento y nosotros mismos lo aprovechamos y si no sabemos que ese conocimiento va a permear en otros lugares lo va a aprovechar alguien más y definitivamente estamos entrelazados y creo yo que el que las universidades aquí también en Tabasco puedan contar con un recurso de esa naturaleza sería fabuloso como lo mencionaba estamos en esas conversaciones pero realmente nosotros si esperamos que eso ocurra porque tenemos demostrado que lo hemos vivido que el contar con las herramientas te permite acelerar y no solamente la tecnología también el talento humano necesitamos desarrollarlo entonces es algo que nosotros compartimos de hacer con la comunidad de poder acercar a las personas si no se cuenta con la herramienta ahora aprovechamos mano de la que está en Ciudad de México pero estamos comprometidos a crear y desarrollar el talento de ya aquellos que están localizados en un puesto de trabajo algunos que vienen apenas emergiendo en eso pero el ecosistema pues tiene que seguir conectado entonces nosotros comprometidos creemos que es fundamental que se cuente con ese laboratorio para que pueda lograrse el objetivo yo quiero que los que nos están escuchando en este diálogo sepan por qué Rodwell está haciendo esto que está haciendo de dónde viene y es que ustedes tienen experiencia ya con instituciones muy importantes la Universidad Nacional Autónoma de México el Politécnico el Tecnológico de Monterrey que son instituciones que obviamente son vanguardia en este contexto de la investigación y de la transformación digital entonces platícanos por qué Rodwell y por qué ha tenido estos éxitos en estas sinergias que han realizado con esas instituciones si creo que nuestra participación con la academia ha ido evolucionando con el paso del tiempo y también cada institución tiene una forma de trabajo muy particular creo que tiene sus propias necesidades llega a una comunidad de estudiantes que no es la misma la que tiene el TEC las presiones hablábamos del tema de los papás los papás le exigen a la universidad algunas características y no lo vemos en lo mismo en el Politécnico que en la UNAM entonces nosotros nos tenemos que adaptar tenemos que ver la forma de cómo ir cubriendo esas necesidades y hemos encontrado algunas fórmulas bastante interesantes por ejemplo Tecnológico de Monterrey desarrolló algo que se llama el programa del socio formador donde donde tenemos ya prácticas establecidas hemos hecho firmas de acuerdos para poder hacer colaboración mutua entonces nosotros formamos de manera activa dentro de las evaluaciones de los alumnos los retos que les pone el profesor el profesor nos invita inclusive a dar una clase algún día dentro de su programa algún tópico que estén desarrollando entonces se vuelve súper importante nosotros aportamos con tecnología con conocimiento traemos retos reales de la industria la industria nos dice mira yo hoy tengo un problema estoy teniendo problemas de calidad en mi operación con estas características y yo necesito resolverlo porque me está generando pérdidas y demás elementos entonces esos mismos retos se los llevamos a la universidad y que los chicos lo tomen como algo que tienen que desarrollar y no solamente el resolver el problema sino decir inclusive cuánto pudiera invertir el industrial para poder aplicar ese problema porque de resolverlo hay muchas formas de resolverlo pero necesitamos una forma en la cual sea óptima para poder aplicarlo entonces que sea alcanzable y entonces esa colaboración a través de ese mecanismo del socio formador creo que nos ha creado mucho valor a ambas instituciones con otras instituciones hemos tenido otros mecanismos pero creo que cada uno es particular y no quisiera decir que tenemos que hacer lo mismo con todos pero esa experiencia nos puede ayudar a construir nuevos modelos como con la universidad de Olmeca para poder avanzar en esa misma dirección y definitivamente vamos a aprovechar ese conocimiento que se ha creado juntos pues Oscar primero que todo gracias por aceptar este diálogo gracias por acercarse a la universidad de Olmeca agradecemos desde luego a la secretaría de economía al titular a Federico Magist que siempre ha sido un promotor que además conoce muy bien el sector empresarial lo conocemos bueno tuve la suerte de tenerlo como alumno hace muchos años en una escuela preparatoria parte de Canasintra y de otras empresas lo cual conoce bien el sector empresarial y esas sinergias que se requieren y sobre todo van a agradecerte que pongan los ojos secretaría de economía ustedes en la universidad de Olmeca y que tengan la confianza de que nosotros seguramente vamos a aprovechar esto porque queremos acelerar nuestros procesos de vinculación a esta nueva etapa que es una etapa compleja con grandes retos pero que al final del tiempo solo la puedes enfrentar si estás bien preparado y sobre todo me parece muy interesante que esto se dé en el contexto de lo que tú dijiste en tu conferencia es cierto tenemos que capacitar a los estudiantes que tenemos ser una promesa de futuro adecuado para los que pueden pronto ingresar a nuestra institución pero me parece que también se va a ver un área de oportunidad para los que ya transitaron por la universidad que son cerca de 7200 estudiantes muchos de ellos porque no necesariamente son de un área específica a poder replantear reformular fortalecer sus competencias y sobre todo trabajar porque ese es un tema que también creo que vamos a fortalecer en la universidad en el tema de la multidisciplinaridad porque tenemos que estar claros de que cuando salgamos seamos arquitectos doctores abogados no vamos a trabajar solos en una isola en donde no vamos a tener a nadie con el cual intercambiar o opinar tenemos que aprender de los demás sobre todo para poder tener proyectos que sean viables y que sean redituables Oscar muchas gracias por tu participación te lo hacemos mucho gracias por la invitación gracias pues a ustedes que nos permitieron estar nuevamente con ustedes a través de las redes sociales a través de TVT gracias por permitirnos platicarles de esto que son parte de los proyectos que la universidad de Olmeca está desarrollando vinculaciones internacionales fortalecimiento al interior de la institución pero sobre todo esto que nos permita como ya se dijo a lo largo de esta entrevista pues estar a la altura y poder realmente ser una universidad del futuro hoy muchas gracias por estar con nosotros hasta el próximo capítulo de la séptima temporada de diálogos con la comunidad de Olmeca Universidad Olmeca Raíz de Sabiduría Car celebrity La visión con la comunidad